Bueno, y a esta hora venimos con una entrevista muy interesante. Está con nosotros Roberto Alcedo, gerente directivo de tecnología de caja de ahorros. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias Santos. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, gracias. Bueno, tenemos que hablar, obviamente, ¿no? Yo creo que ya estábamos en ese campo, pero la pandemia nos ha hecho que ya todo se vaya a la tecnología. Coménteme un poquito cómo está caja de ahorros en este sector, en este tema de la tecnología que ya nos ha obligado a que todo lo hagamos a través de esto. Sí, cómo no. Más allá que hablar de la tendencia en el tema de tecnología, estamos hablando de un tema de transformación digital. Eso va más allá de lo que es tecnología. Estamos involucrando aspectos culturales de cambios de formas de trabajo. Estamos implementando nuevos canales de servicios para nuestros clientes. Estamos haciendo que la banca tenga un énfasis más en la población y podamos servir más allá de los servicios bancarios que actualmente brindamos como banca tradicional. Estamos viendo que estamos yéndonos más allá en el sentido de poder bancarizar más a la población, aprovechando esta aceleración que hay del uso de los canales digitales en estos momentos. Entonces, todo lo que es la banca juega un papel importantísimo porque promueve ese crecimiento que existe en este momento, que está un poco detenido, pero que existe esa posibilidad de seguir moviendo ese crecimiento. Entonces, la banca juega un papel importantísimo en este aspecto. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros clientes, brindando esas soluciones digitales que le permitan al cliente interactuar con el banco, más que ver una banca de transacciones. Estamos viendo una banca de interacción, una banca en que el cliente se comunica a través de estos canales digitales con nosotros y hace sus transacciones sin tener que ir hacia las sucursales. Entonces, es un énfasis muy fuerte que tiene la banca y principalmente la banca del Estado. Caja de ahorro tiene programas específicos para mover todo lo relacionado a la economía en estos momentos, principalmente con dos programas importantes. Un programa que es con el gobierno central, que es Banca de Oportunidades, y otro programa que es de reactivación económica, que viene ya como un plan estratégico dentro de Caja de ahorros. Claro. A ver, señor Alcedo, yo lo sé porque he tenido una relación muy cercana siempre con Caja de ahorros, pero ¿cómo se le transmite al cliente que ustedes ya tienen y al que no tienen de que Caja de ahorros, más allá de ser un banco del Estado, porque siempre se ha tenido esa mala percepción de que los bancos del Estado no están tan digitalizados, nunca han querido dar ese salto hacia allá. ¿Cómo llegarle a ese cliente y hacerle entender de que Caja de ahorros, y usted me corregirá si me equivoco, se maneja prácticamente como si fuera un banco privado? Sí, es así, Santos. La verdad es que hemos tenido un agresivo portafolio de proyectos orientados a mejorar esa interacción con nuestros clientes en manera digital. Tenemos proyectos importantísimos para vincular a los clientes, para hacer esa inmersión en los canales digitales de parte de ellos. Temas importantísimos como Fluyab, que es una aplicación que te permite hacer las citas desde tu casa y poder reservar un cupo de atención a las sucursales. Hemos renovado nuestra plataforma de procesos para atención de los préstamos bancarios, de la parte de hipotecas principalmente. El sistema se llama Citeca, que es Sistema de Trámites de Hipoteca. Lo hemos renovado totalmente, hemos cambiado el sistema, y eso agiliza los trámites de nuestros clientes y mejora esa trazabilidad de los clientes en el sistema que estamos utilizando. También hay algo innovador en el sistema, en lo que es Citeca, y es la parte de cómo las promotoras pueden darle seguimiento a los trámites de los clientes que tienen. Entonces, estamos creando un ecosistema de soluciones digitales que le permiten a nuestros clientes, a la familia panameña, poder interactuar con el banco de una manera más cercana. Y eso nos está ayudando a cambiar esa visión o esa visibilidad que se tenía de un banco que estaba retrasado en sus temas tecnológicos. Exacto, esa mala percepción que se ha tenido. ¿Cuál es? Me hablaba de la visión. ¿Cuál sería la visión a mediano y a largo plazo de caja de ahorros en este tema y en competitividad con la banca privada? Por supuesto, tenemos más de... En este año hemos implementado más de 45 proyectos tecnológicos orientados precisamente a ese cambio de visibilidad. Pero también tenemos, importante mencionarlo, un programa de transformación digital. Y ese programa de transformación digital contempla no solamente la parte de optimizar procesos que tiene que ver con esa experiencia de los clientes en nuestros servicios, sino también dentro de la misma institución poder automatizar muchos procesos que eran manuales y todo eso se ve en la parte de optimización. Pero también hay una parte que se llama transformación. Y en esa parte de transformación se están creando nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de atención que estaremos brindando a nuestros clientes próximamente. Hablemos ahora a nivel de la región, señor Alcedo. ¿Cómo está caja de ahorros en este tema a nivel de la región? Sí, por supuesto. Mira, existe una oportunidad en la región muy buena para poder bancarizar a nuestros clientes. Se tiene un estudio de Mastercard que habla de que el 55% de los consumidores están utilizando una cuenta de ahorro. Sin embargo, la utilizan solamente la mitad a través de canales digitales. Tenemos entonces un 45% de oportunidad de bancarización. Y caja de ahorro tiene canales específicos para eso. Caja Amiga es un canal específicamente para la bancarización. Tenemos, como quien dice, mini sucursales en diferentes puntos del país que permiten a nuestros clientes evitar tener que ir hasta la ciudad para hacer una transacción. Claro, y en el tema también de cajeros automáticos. O sea, ya prácticamente hoy un cliente de caja de ahorros no tiene necesidad de ir al banco, de ir a un cajero automático. ¿Puede pagar sus deberes a través de la banca en línea, de caja de ahorro y todo lo demás? Por supuesto. Uno de los énfasis que hemos tenido en este primer año es renovar estos canales digitales. Y uno de los canales que hemos renovado es la banca en línea. Promoviendo ahí diferentes servicios que ayudan al cliente a no tener que trasladarse a una sucursal para tener que hacer una transacción. Adicional, también hemos hecho mejoras en el app móvil y esa tendencia ya viene en entrega continua de valor. Nosotros estamos montando todo un concepto de agilismo y de cultura de entrega de valor dentro de la organización. Eso es un cambio en la forma de trabajo que lleva a caja de ahorros a poder llegar a cerrar esa brecha que tenía contra los otros bancos en el mercado. ¿Y el cliente que está en el exterior, ¿hay algún impedimento? No tiene ningún impedimento porque los canales digitales precisamente son para eso, para tener esa apertura desde cualquier localidad. ¿Y se puede comunicar también con el banco a través de...? Tenemos canales importantes en el tema de... ¿Algún operador o algo que lo atienda? De asistencia, precisamente. Claro, de asistencia, exacto. Que es Andrea, que es un asistente virtual, primer asistente virtual en la banca, con rostro. Y Andrea nos permite hacer consultas básicas sobre las sucursales, sobre ciertos servicios del banco. Pero estamos implementando ciertos servicios de inteligencia artificial que van a ir a llevar un mejor, una mayor gama de servicios o de consultas a través de Andrea. O sea, que pudiéramos decir, señor Alcedo, que Caja Borros Time va a hacer y está haciendo una inversión importante en su plataforma digital. Totalmente, totalmente estamos haciendo inversiones. Como te digo, fueron más de 45 proyectos. Para el año que viene son más. Así que estamos preparando todos los equipos para poder llevar esa cantidad de nuevos canales, de nuevos servicios que vamos a implementar. Porque todo esto es un ecosistema de servicios tecnológicos y digitales que se montan a través del banco. Para brindar ese servicio que nuestros clientes necesitan. En conclusión, señor Alcedo, no hay nada que envidiarle a la banca privada desde Caja. Para nada, para nada. Muchas gracias, Roberto Alcedo, Gerente Directivo de Tecnología de Caja de Ahorro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad.